A la gente que sigue nuestros contenidos en las redes sociales, muy buenos días. Hemos tenido dificultades de audio, estábamos saliendo sin audio en todas las plataformas y bueno, mucha gente ha estado avisando. Yo les agradezco que ustedes nos acogen todos los días, que comparten el contenido y que están ahí presentes. Gracias a la gente que está en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo y que nos ve y nos sigue y que hace que este programa sea posible. Precisamente me fui a la pausa, como habíamos confrontado la dificultad de audio, dije, bueno, me voy a ir a la pausa y cuando regrese, converso con ellos, porque mi mensaje fundamental en este momento va dirigido sobre todo a aquellos dominicanos y dominicanas que están en cualquier parte del mundo y que se han verificado en la Junta Central Electoral, en la página que ha dispuesto y después les dice que están en otro sitio. Yo quiero que entremos a la página de verificación de la Junta. Yo se la mandé al titulador, es una página de la Junta Central Electoral que es Verifícate Elecciones, Verifícate, Elecciones, Verifícate. O sea, es la página electoral, usted entra y de hecho puede hacer el acceso a través de la página de la Junta Central Electoral directo, es ahí, y usted va a poner el número de cédula, ahí arriba, en esa partecita, inmediatamente le va a decir en qué colegio electoral le toca votar. Es decir, si yo ahí introdujese el número de cédula mío, me dice que yo estoy en la escuela tal, en el recinto tal, y todos los detalles de dónde me toca votar. Esa es una aplicación disponible por parte de la Junta Central Electoral para que todas las personas puedan verificar su situación, puedan saber dónde les toca votar. Y a mí me parece un recurso idóneo, un recurso importante, un recurso bueno para que la gente sepa. Es Elecciones 2020, Verifícate. Es decir, usted pone Elecciones 2020, Verifícate y le va a salir esto. Ahora, ¿qué ha pasado? Y quiero que me presten atención los dominicanos y dominicanas aquí allá. Yo tengo una amiga aquí en Santo Domingo, que ella es una joven profesional que estudió por una temporada en España. Ella nunca votó en España, no vivió el tiempo suficiente ni para que hubiesen elecciones. Pero ella fue a la embajada, tenía un problema de averiguar y eso, y terminó haciendo los trámites ante la Junta Central Electoral, pero desde España, para actualizar su cédula. ¿Qué resulta? Ella está aquí en República Dominicana, ella votó confiada en el 2016 en el proceso electoral nacional, ella votó en el proceso electoral pasado municipal, y resulta que ahora le dicen que ella vota en España, en Madrid. Ella me mandó la cédula, porque yo he visto gente que dice, pero es que los dominicanos no leen, porque en la parte de atrás de la cédula dice donde vota, ¿sí? Ella me mandó y dice que vota aquí. Ustedes, si ustedes buscan el reverso de su cédula, ustedes van a ver colegio y todo, y no debería confiar en que esa información es correcta. Pero cuando ella entra a esa página que probó la Junta de Verificación, le dice que es en Madrid, pero en su cédula dice que es aquí, ella siempre ha votado aquí. Y ella me dijo lo siguiente, Edith, yo voy a ir a votar. Yo voy a entrar, donde dice mi cédula, y le voy a mostrar, porque mi cédula dice aquí, yo voy a ir a votar, donde dice mi cédula. Digamos que era como en ese momento yo lo vi como aventurado, es decir, ella quería ir a probar, y bueno, vamos a ver qué le dicen al momento de votar. Si ella va con una cédula que dice el colegio, mesa, y donde le toca votar. Pero lo que le voy a decir va más allá, y ahí es que quiero que me presten atención los dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos, que viven en España, que viven en Canadá que han tenido problemas, que viven en Puerto Rico que han tenido problemas, que viven en Argentina que han tenido problemas, muchos han reportado. Según lo que yo tengo entendido, son poco más de 20 mil personas que están en esa situación, y que viven en República Dominicana y que les dice que le toca votar en otro sitio. La información que tengo es que por lo menos en Estados Unidos nos han mandado esta información personas que aparecen votando aquí, en realidad le toca votar allá, o sea, que aparecen en los listados. Yo no sé, honestamente, cómo puede suceder, pero según la consulta, y esto han sido activistas dominicanos en Estados Unidos que nos han participado, que cuando, que gente de los partidos o representantes, gente que tiene vínculos ahí, gente que está trabajando en juntas electorales, ha dicho, no, a ti te toca. Se han verificado, pero es una verificación que no es formal, porque la verificación formal es esta. Entonces van a ir a votar, porque les han dicho que están ahí. Entonces esa gente podría verificar si usted quiere, o sea, la verdadera verificación es en la mesa, es lo que me han sugerido. De todas maneras, debería ser que uno entrara ahí y eso fuera un dato ineludible, pero hay gente que está recibiendo esa información y dice haberla recibido de personal dentro de las oficialías, dentro de los lugares donde les toca votar. No sé si será efectivo, no lo sé, pero se los comento, porque todo lo que está ocurriendo, se los estoy comentando como esto que les voy a comentar a continuación. Esta mañana, dos dominicanos que venían con destino a la República Dominicana, precisamente para ejercer el voto aquí, o sea, ya los vuelos están abiertos, llegaron en un vuelo que tenían ya reservado para venir a República Dominicana. Me mandaron el ticket de vuelo que le correspondía a la hora de salida y todo. Dice que la línea aérea le manifestó que no podían viajar a República Dominicana, a aquellos dominicanos que tuvieran pasaporte estadounidense. Es decir, si tenían pasaporte dominicano, te puedes ir. Con pasaporte estadounidense no podían viajar. Y yo sé que esas personas están en sus casas. Lo estoy diciendo porque son personas que yo tengo localizables, identificables, y es una persona la que me puso en contacto de absoluta credibilidad, que yo pudiese estar entrevistándole ahora, pero no vamos a entrar en más detalles de ahí. Entonces, yo he preguntado porque lo que tienen esos ciudadanos y ciudadanas es duda de si es así, como República Dominicana es declarado un territorio epidémico o lo que fuese. Vi que España ha dicho a sus nacionales no viajar a República Dominicana. No sé si es una obligación que le impide viajar a República Dominicana o es simplemente una exhortación que tiene otra naturaleza de aviso. Porque las naciones tienen avisos para sus ciudadanos en cualquier parte del mundo, si entienden que hay riesgos, si hay una situación. Y a nosotros en España nos han colocado como... Mira que nosotros hemos tenido más problemas que ellos, pero ahí nos colocaron en ese plato. Entonces, he preguntado a las autoridades estadounidenses que confirmen por favor si hay alguna restricción para los ciudadanos norteamericanos viajar a República Dominicana. No lo sé hasta el momento. Yo estoy dando un hecho de certeza de que estos dominicanos que querían viajar, el argumento que se les dio en la línea aérea es esa. Puede que sea un error, puede que eso tenga una explicación, pero por lo pronto vamos a verificar si hay alguna limitación. Y es una pregunta que estoy formulando. Es probable que algunos de los dominicanos y dominicanas que me ven, y por eso estoy hablando de este tema, porque sé que muchos dominicanos y dominicanas en Estados Unidos ven nuestras redes, tuviese algún tipo de inconveniente. Tan pronto tenga la respuesta, se la voy a estar manifestando. Habría que verificar. Primero con las autoridades estadounidenses, es decir, hay alguna restricción. Y es probable que esa información nos llegue antes de que termine este programa. Quiero referirme a otro tema, que tiene que ver con el hogar de ancianos San Francisco de Asís. En el día de hoy, la filial del Colegio Médico Distrito Nacional, dígase el Colegio Médico Dominicano, porque estaba el presidente del Colegio Médico y toda la directiva ha organizado una rueda de prensa. Yo tenía el material, ahorita se lo pongo en mi canal de YouTube a la gente, porque tuvimos dificultades para bajarlo. Hoy fue un día frenético. Pero básicamente están pidiendo que sea cancelada la directora de CONAPI. Es decir, el Colegio Médico Dominicano pone sobre la mesa una solicitud de cancelación de la directora de CONAPI a quien califican de incompetente. Han dicho que esto no es de ahora, que es de viejo. Y esto es a raíz de los hechos acontecidos en el hogar San Francisco de Asís. Ella ha anunciado la cancelación del personal de ese hogar. Hay una naturaleza de la información que da que me luce contradictoria. Por un lado dice que están cansados los que están ahí, por otro lado dice que no cumple. A una persona por estar cansada no se le cancela. Es decir, sobre todo si tú reconoces que hay un cúmulo de trabajo, tú puedes buscar refuerzos. Tú cancelas por otro motivo, pero no porque alguien esté cansado, porque habría que cancelar a todo el personal de salud en este momento. El otro día me dijo un médico, Edith, estamos agotados. O sea, la gente que trabaja con presión, con miedo, no sabe si se va a infectar ellos, si van a infectar a sus familias. Ya ahora hay un manejo, digamos, se han ido especializando en manejar esa enfermedad que es el COVID-19. Pero cuando comenzó no sabíamos nadie, nada de eso. Y entonces la gente creía que era que te mataba el vapor, que te mataba el instante. O sea, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver. Y ya hemos aprendido las medidas de higiene, tomar las distancias, pero también los médicos están familiarizados con asistir a las personas que enferman, y notar sus síntomas. Van desarrollando habilidades porque de eso se trata la vida. Van mirando, son médicos especializados. Esto no tenía una solución a la vista y ellos se familiarizan. Pero los médicos están agotados porque han vivido un gran estrés, viven un estrés con su familia, las limitaciones. Ellos son los únicos. Ese es el personal que ha tenido que trabajar todo el tiempo. O sea, más que todo el mundo. Nosotros tuvimos cuarentena, los médicos no. Los médicos que pueden prestar servicio, porque los de mayor edad no pasa lo mismo. Entonces, si dice que están cansados, es decir, busque el personal. Hoy, el periódico El Día saca una entrevista que hizo a una de las religiosas del albergue San Francisco de Asís, donde ella dice que hay cuatro médicos que trabajan y que no son suficientes. Yo en el día de ayer les leí los nombres de esos cuatro médicos. Hay tres seriatras y hay una doctora neumóloga. Hay falta personal médico. Cuatro. Y de esos cuatro, tengo entendido que hay una persona, una doctora que tiene COVID-19 que está en su casa. Dos son militares. Una de la Fuerza Aérea y otra de la Policía y otra que es civil. Esos son cuatro. Entonces, ¿cuántos médicos realmente hay nombrados en el albergue San Francisco de Asís? Yo tengo entendido que son más de cuatro. Sería bueno que CONAPE dijera cuántos tiene nombrados. Entonces, si CONAPE como organismo del Estado Dominicano nombra una cantidad de médicos, quien debe primero comunicar a las religiosas, miren, estas personas trabajan aquí, deben tener un nivel de supervisión, es CONAPE que es el contratante. Porque las, tengo entendido que el hogar no sabe ni cuando entran ni cuando salen, ellos hacen eso así, al margen, como un mando a distancia. Tiene que existir un mecanismo de comunicación. Por eso es que ha fallado tanto al final todo. Más activo. Si usted designa, pues esas personas que están al frente de esa institución, usted las trata. Hay una palabra que utilizó la presidenta del Colegio Médico Dominicano de las filiales del distrito. Dijo, no están habilitados a tratar, a bregar con gente. No pueden bregar con gente. Eso es grave. Para mí, lo primero, en cualquier profesión, en cualquier carrera, usted puede ser médico, usted puede ser científico, usted puede ser profesor, usted puede ser limpia botas, usted puede ser portero, bregar con gente, ser gente con la gente. Porque antes que nada, antes que profesionales, antes que funcionarios públicos, antes que tener poder, usted es persona y los demás son personas. Es decir, yo puedo estar enemistada con una gente, con lo que piensa, puedo estar, tener contradicciones, pero son personas. No importa el nivel de confrontación que se puede tener, tratar a las otras personas como personas. Entonces, hay muchas quejas en ese sentido. Bueno, el colegio está pidiendo la sustitución de la directora de CONAPE. Yo vuelvo a reiterar, porque me han llamado muchas personas y muchos me han hablado de este hogar de ancianos. Este hogar de ancianos es probablemente el hogar de ancianos, el asilo de ancianos más viejo que tiene la República Dominicana, porque se funda cuando ya la dictadura de Trujillo estaba en decadencia. Trujillo construye un hogar de ancianos, un asilo, y le pide a una congregación religiosa que se dedica a eso, que venga al país y vino al país. Y en ese momento no tenía el nombre de San Francisco de Asís, tenía el nombre de la esposa o de la madre de Trujillo, como todo aquí. Se va a la dictadura, las misioneras, que son esas mismas que están ahí, se marchan del país por las inseguridades que se crearon, se fueron de República Dominicana, y pasan a cuidar el asilo las mercedarias, que es otra congregación, que son las que le cambia el nombre y le ponen San Francisco de Asís. Posteriormente de Janíes, el doctor Joaquín Balaguer como presidente de la República, junto al cardenal López Rodríguez, que requiere a la congregación que regrese a la República Dominicana muchos años después. Y es en pleno gobierno del doctor Joaquín Balaguer, ya en su segunda etapa, que estas misioneras se regresan y se encargan del asilo, hasta ahora. Y es gente que forman parte de una estructura que trabaja solo con ancianos. Es decir, ellos se crearon, son españolas en su mayoría, en España, creo que en Valencia, y su carisma, su trabajo es ese. Así como hay congregaciones que dicen, somos predicadores, otros dicen, nos dedicamos a la educación, la gente de los salesianos dicen, trabajamos con los jóvenes, Don Bosco, los jóvenes, esta dice nosotros con los viejos, con los ancianos, con los desamparados. Es decir, que entre todo ese cuadro de sectores con los que se pueden trabajar, estas religiosas están bregando con los sectores más vulnerables de una sociedad. Y una sociedad tiene que ser capaz de responder a necesidades básicas de la gente. Yo veo que nosotros estamos en política, y estamos hablando de política, todo es político. ¿Saben por qué? Porque a fin de cuentas, se trata de poner a la gente a vivir como gente. Y se trata, como dice Pepe Mujica, de la felicidad de las personas. A mí me gusta mucho el discurso de Pepe Mujica, que suele referirse a la vida de la gente, a vivir, a ser gente. Pues estamos peleando y siendo, y usted ve que de lo que menos se habla, de lo que menos se habla en política, en el quehacer y en el debate, lo que menos está en el centro de la vida política, es la persona, la gente que viva, que mejore su situación, porque para eso es que somos una comunidad. La política no se inventó para otra cosa. Se creó para poder tener esos lazos conexos de una sociedad de personas que tienen que solucionar situaciones y problemas. Y dimos, ok, vamos a hacer un solucionario, una alcancía, un fondo común. Ese es el presupuesto de la nación. Y ese presupuesto de la nación tiene que alcanzar para atender, ¿qué? Las prioridades básicas. ¿Cuáles son las prioridades en una casa? Ah, bueno, ¿qué usted compra primero? ¿Una guipeta de lujo o resuelve el problema de la salud de su hijo? Usted resuelve el problema de la salud. ¿Qué usted realiza primero? ¿El inodoro de la familia o pone una cosa al frente, una gran galería? No, usted primero pone el baño. Entonces, así mismo se organiza un país atendiendo aquellas prioridades que son las que resuelven los problemas de la gente. Y ese es básicamente nuestro problema como país. El problema de nosotros como país es eso, que muchos de los recursos que tenemos en esa alcancía colectiva que se llama presupuesto no van a solucionar los problemas básicos como se solucionan en una casa que se administre. Es decir, hay mucho dinero para que... Entonces usted dice, ¿pero cómo es posible? Si no tenemos dinero casi. Si nos falta el dinero para el hospital, si nos falta el dinero para las medicinas, si no nos alcanza el dinero para los zapatos de los muchachos, ¿por qué este hombre vive debiéndose el dinero? ¿O por qué esta familia tiene esta situación? O se compraron una casa de veraneo y no ha resuelto la casa de familia, por ejemplo. Entonces, así mismo, entonces si usted mira el Estado, usted dice, ¿y por qué hay políticos que se enriquecen y a los otros les va mal? Le dice, ah, no, el talento que tienen para administrar sus grandes recursos y no sé qué. O ¿por qué hay grandes salarios y hay cosas que se necesitan que no están? ¿O por qué se derrocha el dinero, se gasta en tal y tal situación? ¿O la partida del presupuesto favorece más a los que más tienen y olvida a los que están en la indigencia? Entonces, todo este tipo de situación forma parte de un quehacer y de una visión política del Estado, de una visión social, de una visión de acompañamiento y de solución de lo que vive la gente, de cómo está la gente, de cómo puede la gente tener una vida mejor, una vida más segura. Y una sociedad tiene que ser capaz de resolver a eso. El problema de sus niños en las calles, por ejemplo, a más de niños en las calles, más injusticia. Si usted sale a las calles y una sociedad que no es capaz, que no es capaz de resolver un problema tan básico, que usted decir que usted tiene niños de siete años, de ocho años, que deambulan por las calles, por la mañana, por la noche y por el día, mientras eso prevalece, esa sociedad es profundamente injusta porque no hay justicia en un acto de esa naturaleza. Una sociedad donde una persona mayor amanece en la calle El Conde, tirado con un cartón debajo de su cuerpo, es una sociedad profundamente injusta. Entonces eso es lo que solucionan estas personas. Por eso es que hay que reconocer en eso el trabajo y de eso es que yo hablo. Yo, por ejemplo, a la directora de CONAPE, que el Colegio Médico pide su sustitución, la he entrevistado y a mí ella me ha tratado siempre con muchísimo respeto. La he entrevistado, me he sentado, es una persona que responde las preguntas varias veces, me tocó, estando sobre todo en la radio. Pero en este caso no se trata de mí porque yo no estoy requiriendo sus servicios, sino la gente a la que la institución, no ella, la institución a la que ella sirve, tiene que prestarle atención. Si entramos a la página del CONAPE, entrenme a la página del CONAPE, señor director, yo le mandé el enlace. Vamos a ver una cosa, esa es la página de CONAPE, vamos a buscar noticias, entren a noticias, la sección de noticias, ahí hay noticias, ¿verdad? Va a la noticia, ¿qué dice ahí? CONAPE interviene hogar de ancianos, esa es de ahora. Busque las otras noticias, ahí cambia de noticias, tiene un clic para cambiar de noticias, ahí dice otra, CONAPE implementa sistema que permite, siga para abajo, te le dan, siga, más noticias, vamos a buscar las otras noticias, siga. CONAPE da asistencia a pareja, siga, siga, vamos, vamos, hasta que encontremos la otra, ahí dice, adultos mayores del hogar de ancianos, San Antonio María, siga, que ese es otro, mírelo ahí, siga hacia abajo, mire, ahí dice, ¿qué dice ahí? Sigue un chismas de arriba, que el logo lo tapa, CONAPE informa, toma el control del hogar de ancianos, baja un poquito para yo poderlo ver, siga ahí, mire la fecha que dice ahí, ¿qué fecha ustedes ven? Encima del logo, a la izquierda, mayo 17, 2020, dice, CONAPE informa, tiene el control del hogar de ancianos, San Francisco de Asís, para proteger la salud de los adultos mayores, y hay otra nota que ahí no sale, que es de junio también, pero ahí tiene usted, en mayo, mire la fecha, 17, no sé yo, esa es la página de ellos, entonces ahora nosotros estamos interviniendo, ¿por qué no nos informan? pero ustedes tenían el control, ustedes lo habían dicho, está en su página, eso es lo que yo no, puede que sea, usted podrá encontrar después, ah, que si no informaron a tiempo, que cómo se informó, que quién se dijo, que quién se le dijo, que cómo fue, pero en mayo 17, está colgado en la página de ustedes hoy, entren a la página, ustedes ponen CONAPE.GOE.DO, y en las noticias ustedes encuentran esa, y otra más que hay, dos, entonces son tres intervenciones, eso es lo que yo me pregunto, eso es lo que he preguntado, eso no tiene lógica, ni tiene sentido, tengo hoy lo que dijo el partido de la liberación dominicana, una trama, una cosa que hay, eso, vamos a hablar de la trama del PLD, y vamos a hablar también un poquito, con las asociaciones de fondos de pensiones, que aquí hemos hablado mucho de eso, y habían pedido la posibilidad de conversar brevemente, y eso también lo haremos, hago el cambio y regresamos. ¡Gracias!